¡Hola Miners! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bueno amigos, hoy les voy a enseñar a cómo sobrevivir en Minecraft. Lo primero que tienes que hacer para sobrevivir en Minecraft es romper madera. Lo segundo que tienes que hacer para sobrevivir en Minecraft es hacerte una mesa de trabajo con la madera que acabas de sacar. Por ejemplo, algo así. Una mesa de trabajo, la pones acá y ya está la mesa de trabajo. Y lo tercero que tienes que hacer para sobrevivir en Minecraft es hacerte un pico para minar, una hacha para romper madera más rápido y una espada para matar a los mobs. Lo cuarto que tienes que hacer para sobrevivir en Minecraft es hacerte una hermosa casa. Y lo último, pero no menos importante, matar a un montón de mobs para tener comida, lana y poder hacerte una cama, ¿ok? Vacas también denme su carne, jajaja. ¿Cierto? Ustedes también, ustedes también denme, jaja. Y bueno amigos, espero que les haya gustado, si les gustó, porfa no olvides dejarle un like y chao.